Buenos días, princesa celestia. Buenos días, Sunset Shimmer. No sé si esta iba a ser la hora especial para que llegue a venir al castillo. No, no te preocupes, puedes venir a la hora que tú quieras para resolver el asunto. Muchas gracias. ¿No le importa si ella ha traído a mi hija? Claro que no. Muy bien. Pasa, cariño. Ay, pero mamá, yo ni siquiera quería venir. Hola, mucho gusto. ¿Lina? Ella es la princesa celestia. Yo la conozco. Hola, un placer en conocer a la princesa. En persona, claro. Princesa, ella es Lina, mi hija mayor. Un placer en conocerte, Lina. Igualmente. Ah, ¿por qué no vas a ver a Zack? Él está por allá. Oh, sí, para que me pase algunas cosas de la escuela. ¿Qué? Nada. Niños. Ya no soy una niña, soy una joven. Jóvenes. Ay, chuta, ya me perdí. Ni siquiera conozco el castillo. Debí haber preguntado primero para... 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 Para haber venido. Ay... Debe ser esta habitación. Se ve chida. ¿Qué demonios? Ay, Dios. Es un bicho con patas. Alice. Ay, Dios. La pisaste. ¿Qué? No, no. Le hice así de lo creas, niña. Yo no le hice nada. Ay, mi pequeña Alice. ¿Estás bien? No te preocupes. Oye, ¿qué cascos te pasa a ti? ¿Qué? La verdadera pregunta es... ¿Qué te ca... Ah, bueno, no lo vi? ¿Qué? ¿Cómo no lo vas a poder ver? Está... Enfrente... Del pasillo. Sí, lo siento. Ay, la hace... La hace repisa de una ala. No, no le pisé ninguna ala. Escucha. Yo nada más sentí que algo me golpeó. Ah, ahora me estás diciendo que es mi culpa. ¿Qué? No, no. Me tengo que ir. Y no gasto mis palabras de ser una pony como tú. Sí, ya lo sé, niña. No me digas niña. Soy la princesa Moon. Moon. Ah, te conozco. Tú fuiste quien asesinó al padre de Flurry Heard. Shining Armor. ¡Asesina! Oye, no... ¡Demonios! ¿De ahora qué voy a hacer?